Vale, listo, ahí estamos grabando. Voy a empezar a grabarlo. La resolución va a quedar en un video, la voy a subir, la voy a subir a YouTube y después ustedes pueden compartirse, no hay ningún problema. El ejercicio lo voy a avanzar sin detenerme, ya, primera advertencia, no voy a tener dudas, perdón que lo haga de esta forma porque quiero que el ejercicio esté íntegro. Luego de esto vamos a resolver dudas porque, como les dije anteriormente, para poder resolver este ejercicio hay que saber mucha materia, ya, o no sé si mucha, pero hartas cositas. Y que son distintas entre sí. Entonces, vamos a compartir el ejercicio. Vamos con este desafío matemático PSU, PDT, PTU 2021. Atención, no quiero que se frustren, el video va a estar nuevamente en YouTube. Después vamos a tener, si quiere podemos dedicar una clase a explicar cada una de estas cosas, ya, pero partamos, ya, empieza la carrera. Recuerden que para la PDT, o la PSU, PTU, como quieran llamarle, ya, normalmente un promedio de tiempo por pregunta ideal son dos minutos, ya, ideal. Hay preguntas que te vas a demorar más, otras que van a ser mucho más rápidas, pero es en promedio. Entonces yo voy a tratar, no, no voy a tratar de simular que me voy a demorar mucho más de dos minutos, yo creo, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible dentro de lo que pueda explicar, como profe, obviamente. Ya, entonces, partamos acá. Nos dicen, nos están preguntando, primero nos dicen acá, ok, tenemos una expresión que H es toda esta cuestión que está acá. Tenemos todo eso. Y nos están preguntando por H al cuadrado. O sea, que me están diciendo que, oye, eleva el H al cuadrado. Si me están diciendo que eleve el H al cuadrado, sí o sí, también me están diciendo como H es igual a toda esta expresión acá, que también, voy a empezar desde acá. Tengo que elevarla al cuadrado. ¿Por qué? Porque son equivalentes, me lo están diciendo literalmente. H es eso. Y si te están diciendo H elevado a 2, ok, tomamos todo eso y lo elevamos a 2. ¿Qué pasa acá? Lo que tenemos que acordarnos acá es que hay una estructura. Hay una estructura, de hecho, que tiene que ver con una materia que normalmente se ve para la parte de álgebra, que se llaman productos notables. Y esa estructura tiene que ver con algo que se llama el cuadrado de binomio. Bueno, si no recuerdan qué es el cuadrado de binomio, lo pongo acá, la parte más básica. El cuadrado de binomio normalmente se ve de esta forma. A más B, o puede ser un menos, pero voy a hacer solamente el positivo ahora. Al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Esta formulita que están viendo acá, tienen que estabársela al 1000% de memoria. Bueno, el 1000% no existe. Al 100% de memoria. Ya, de verdad. Es muy importante. Ya, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el primer desafío que tenían que darse cuenta acá? Si se dan cuenta, acá tenemos una raíz que es más externa, que involucra varios términos. En este caso me refiero a esta raíz que está acá, a esa que está ahí, perdón por lo que es con esa parte, y a esta que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos hablando es que todo esto de acá va a representar la letra A, y todo lo que está acá va a representar la letra P. Por lo tanto, A más B al cuadrado sería lo mismo que decir todo eso al cuadrado y todo eso al cuadrado según esta fórmula de acá. Primer alcance. Ya, para que lo tengan en cuenta. Ese era lo primero que necesitábamos. Tenemos entonces, vamos a hacerlo directamente. Ya, pongámoslo acá. Ojo, vamos a resolver el cuadrado de binomios. Primero, ¿qué nos dice el cuadrado de binomios? Primer término al cuadrado. O sea, todo esto al cuadrado. Lo pongo acá. O sea, raíz de X más raíz de 2X menos 1. Esto es una estrategia que les voy a enseñar de inmediato. Cuando hayan que escribir cosas así muy largas, planteen la raíz con la primera patita y después la cierran. Así. Para que les quede un poquito más ordenadito. Ya, yo lo malo es que todos siguen un poco más de lado. Pero, perdón por lo choco en ese aspecto, pero no tengo forma de hacerlo más derechito ahora, al menos con la tableta que estoy ocupando ahora, pero no importa. No, de hecho, me queda peor. Un segundo. Ahora sí. Vamos a tratar de hacerlo lo más derechito posible. Me va a costar un poquitito, pero ahí está. Ya. Todo esto hasta el primer término. ¿Qué me dice la fórmula? Que eso tiene que estar al cuadrado. Ok. Luego, más. Estoy siguiendo la fórmula. Dos veces, o sea, dos. Por el primer término, por el segundo término. O sea, lo mismo que hicimos acá. Por x más raíz de 2x menos 1. Vale, que me alcance el espacio. Ahí. Por el segundo término que está acá, que es raíz de x menos raíz de 2x menos 1. Ya, todo eso es el segundo término, lo que representa la letra b, que es lo que está acá, ¿cierto? Y finalmente, más b al cuadrado. Más el segundo término, que sería raíz de x menos raíz de 2x menos 1. Y todo eso, toda esta cuestión, va a estar al cuadrado. Ya. Ya nos queda una expresión media extraña. ¿Qué es lo importante acá que recuerden? Otra materia que tienen que recordar, aparte del tema del cuadrado de binomio, tienen que recordar una propiedad bien básica que se da con las raíces. Ya, no voy a explicar el por qué, no me quiero ir como a enseñarles el fundamento, porque van a tener clases más adelante que van a tratar de este tema. Pero, simplemente quédense con esto. Si yo tengo una raíz cuadrada, cuando no hay nada, recuerden que acá hay un número 2. ¿Ya? Y dentro pongo cualquier cosa, voy a poner una letra x, que también está al cuadrado, esta raíz se va con ese exponente. Y el resultado de eso me va directamente x. ¿Ya? Simplemente, de esa forma. ¿Qué pasa? Eso también se puede aplicar si fuera como al revés. O sea, ya lo voy a poner ahí mismo de hecho. Y tengo una raíz de x que a su vez está elevada al cuadrado. Pasa exactamente lo mismo. Esa raíz cuadrada se va con ese 2 y el resultado de eso es x. ¿Ya? Primera cosa que tienen que recordar respecto a raíces. ¿Ya? Hay otra cosa más que se la voy a mostrar después, que es otra propiedad. Entonces, con eso, ojo con esto es lo que voy a hacer. Yo me voy a dar cuenta que en la primera parte y en la última parte de mi expresión, tengo una raíz que tiene involucrado todos estos términos de acá, ¿cierto? Y tengo además que está al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir, esa raíz de acá se me va con este 2 de acá. Y esta raíz de acá se me va con este 2 de acá afuera. ¿Ya? Eso era lo primero respecto a raíces. Lo segundo que tienen que recordar, vamos a ahorrar esto de inmediato, y la otra cosita que tienen que recordar respecto a propiedades de las raíces. ¿Ya? Lo segundo, si yo tengo, por ejemplo, una raíz cúbica, ¿ya? Por ponerle un número, de 2 multiplicado por una raíz cúbica de, por poner un ejemplo, de 5, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando tenemos raíces, ¿ya? Por el mismo índice, acá en este caso con el 3, el cúbico, ¿cierto? Lo que puedo hacer es fusionarlas. Una pura raíz, sería una raíz cúbica, pero muy poquito de raíz. Ay, de hecho, no está. Voy a mover esto acá. Una pura raíz, ¿ya? Que sería 3. Y en este caso, sería 2%. Lo más grupo. Es una única raíz. Lo junto. Esto es porque los dos tienen exactamente lo mismo. Si fuera un 2, raíz cuadrada, raíz cuadrada, sería también una raíz cuadrada. Tengo que juntar, ¿ya? ¿Dónde podemos ver ese fenómeno en este ejercicio? En esta multiplicación que está acá. ¿Ya? En esto que está acá, con esto que está acá. ¿Por qué? Porque tengo una raíz cuadrada acá, bien grande, con esta otra raíz cuadrada acá, bien grande. Ambas dos son raíces cuadradas. Por lo tanto, todo lo que está dentro, lo puedo juntar como una multiplicación. ¿Ya? Igual les dije, no es mi idea pararme a explicar estas cositas porque van a tener una clase, pero me interesa que tengan un primer acercamiento. Grace, ¿tu duda respecto qué es? ¿Te doy la palabra ahora? Ay, que no entendí, profesor. Ya, como les dije, seguramente no van a entender. Déjenme seguir para terminarlo al final porque esto lo que pasa es que tienen mucha materia que tienen que saber a priori. ¿Ya? Quiero hacer el ejercicio completo. Después vamos a extraer todos los contenidos que necesitan saber a priori y vamos a trabajarlo aparte. Y una vez que esos contenidos ya los manejen mejor, tienen que saberse todas las propiedades de las raíces, tienen que saberse muy bien el cuadro de binomio, varias cosas. Una vez que se sepan todo eso, recién vamos a volver a hacer este ejercicio. Y ahí sí lo van a entender. ¿Ya? Piensen que esto, por eso les dije que es un desafío de acá a final de año, o a mitad de año les había dicho, porque hay que saber muchas cosas. ¿Ya? Así que les pido disculpas por no poder explicárselos ahora, pero estamos recién partiendo con el año académico, así que créanme y tengan la fe de que después sí van a poder hacerlo. Es la primera aproximación. ¿Ya? Entonces, luego de esto, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Vamos a empezar a aplicar las propiedades que les acabo de explicar ahora. O sea, entonces sacamos la raíz, esta raíz cuadrada con este 2 de acá. Entonces me va a quedar acá, x más la raíz de 2x menos 1, ponemos ahí, ¿ya? Más 2 por la propiedad que les acabo de explicar, que tenía que ver con que si yo tengo una raíz que está multiplicando a otra raíz exactamente igual, lo que puedo hacer es agrupar absolutamente todo en una única raíz, y todo lo que esté dentro lo pongo juntito. O sea, vamos a poner un paréntesis para diferenciar estos dos términos. x más la raíz de 2x menos 1, cerramos acá, paréntesis, por, abrimos de nuevo paréntesis, segundo término, x menos la raíz de 2x menos 1, subimos a todo eso, cerramos paréntesis, ¿y cuál es la gracia de esto? Voy a borrar esas líneas de acá. La gracia de esto es que ahora, por la propiedad que les expliqué, que como les dije, es de una materia que todavía no hemos visto en clase, se reúne todo en una única raíz. ¿Ya? Y acabo, funcioné esta raíz que está acá, con esta raíz que está acá afuera. Estas dos las funcioné en una sola. Esa es la propiedad que acabo de hacer. Bueno, y continuando acá, teníamos en esta parte, teníamos que habíamos eliminado esta raíz externa con este 2 de acá arribita, por lo tanto nos queda x menos la raíz de 2x menos 1. ¡Uh! Créanme que todavía no llevamos ni la niñita del ejercicio. Perdón si se sienten abrumados, ¿ya? Pero es así este ejercicio, y como les digo, es de un ensayo oficial, ¿ya? Así que es importante que puedan llegar a este nivel en algún momento. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Acá lo que hay que recordar, de hecho, recuerden que Papu Buda, ¿se acuerdan? El orden de operatoria es siempre importante. Sabemos que acá tenemos que darle prioridad a la multiplicación, a lo que está acá. Sin embargo, también hay que recordar de como esto está separado con sumas, en esta parte de acá, podemos trabajarla de forma independiente. Recuerden que si yo digo 2 más 3, es lo mismo que decir 3 más 2, ¿o no? Si estábamos hablando de sumas. Entonces yo perfectamente, esto de acá podría moverlo para allá, esta suma de acá podría moverlo para allá, etc. Una cosa importante, que esto se ve en álgebra. Otro concepto, los términos. Acá realmente lo que te separa los términos son las sumas y las restas. Yo al principio les dije que H era, digamos, que podía ser como un cuadrado de binomio, porque tenía dos términos. ¿Por qué? Yo sé que hay dos términos, porque tengo esta suma que me está separando estos dos paréntesis. Perdón, estas dos raíces. Independientemente que dentro de esas raíces hayan sumas y restas. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, si yo veo lo que está acá, realmente uno puede ver cuántos términos hay. Y si uno pone como atención en esta parte, te vas a dar cuenta que hay 1, 2, todo eso es 1, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Qué los separó? Las sumas y las restas. ¿Cuáles? Estas que están acá. Ya, estos estamos viendo conceptos igual que tienen que ver con álgebra. ¿Ya? ¿Hay una duda por ahí? ¿Ya? Tenemos una idea. Entonces, sigamos acá. Siguiendo con la noción de que ya sabemos esta materia, la dominamos y todo eso, sabemos que incluso ya podríamos empezar a agrupar términos. Por ejemplo, acá tenemos un x positivo, acá tenemos otro x positivo, que este es un signo, ¿cierto? Podría agruparlo, son términos semejantes. Ya, esto es de álgebra. Ojo con eso. Entonces, ¿cuánto es 1x más 1x? Perfecto. Yo podría poner de inmediato que eso es 2x. ¿Qué más tenemos? Tenemos la raíz de 2x menos 1. Y resulta que al otro lado también tenemos... Voy a borrar esto de acá para que no se confunda. Tenemos acá una raíz de 2x menos 1, pero esta es negativa y la otra es positiva. Si estamos hablando de algo positivo con algo negativo en términos de adición y sustracción, como son exactamente lo mismo, yo puedo completamente... ¿Ya? Esto es importante. Si yo tengo 3 menos 3, se van, es 0. ¿Ya? Si yo digo menos 3 más 3, ¿cuánto da eso? 0. Ya, lo mismo acá. Con la diferencia que en vez de ser números enteros directamente, estamos hablando de raíces. Pero la operatoria es exactamente la misma para todo. ¿Ya? Fuera el logaritmo, fueran potencias, raíces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Trabajar en lo que está acá. En el... Sería la expresión que se ve en el medio. Entonces, vamos a pasar con esa parte ahora. Más 2 por... ¡Uh! Acá, importantísimo. Y ahora vamos a otra materia. Perdón que nos esté abrumando, lo voy a decir a cada rato, pero de verdad, esto involucra muchas cosas. Tienen que acordarse ahora de otra materia, también de productos notables, que se llama la suma por su diferencia. No sé si lo recuerdan eso, la suma por su diferencia. Es lo siguiente, voy a anotar la fórmula, voy a borrarla de cuadrado de binomio, y la voy a anotar acá arribita también. La suma por su diferencia establece lo siguiente, que yo tengo a más b por a menos b el resultado, por eso se llama suma, una suma por su diferencia. La diferencia se refiere a la resta. El resultado de esto es siempre el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esa es la fórmula como tal. ¿Qué es lo que hay que darse cuenta? Acá, importante, a, b, a, b, son lo mismo con la diferencia que uno tiene un positivo y el otro tiene un negativo. ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense. x, x, la letra a, raíz de 2x menos 1, raíz de 2x menos 1, esa es la letra b. Suma por su diferencia. Profe, ¿pero cómo sacó esta cuestión? Bueno, yo ya me había estudiado y me sé la materia de productos notables que tienen que ver con álgebra, algo que vamos a ver en varias semanas más, ya, varias, varias semanas más, que es esto que está acá. Por lo tanto, yo pude reconocer esta estructura y el resultado de esa estructura, ¿cuál va a ser? Esto que está acá. Entonces, vamos a aplicar la fórmula nuevamente, así como lo hicimos con el cuadrado de binomio, vamos a aplicarlo ahora con suma por su diferencia. Entonces, teníamos acá primer término al cuadrado. ¿Cuál era el primer término? La x. x al cuadrado menos, porque la fórmula me lo dice, menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Abro paréntesis, que va a ser la raíz de 2x menos 1. Y eso, todo eso que está acá lo puedo resumir en esto que acabo de poner ahora. Gracias a qué? A la suma por su diferencia. ¿Cómo van? ¿Van sufriendo o van felices? Me imagino que sufriendo, ¿no? Espero que no. ¿Ya? Profe, pero el B, ¿por qué no lo puso elevado a 2? Ah, muchas gracias. Sí, había que poner elevado a 2. Miren la tontera, ¿qué me faltó? Pero ahora, entonces, se eliminaría entonces la raíz y los elevados a 2 también, ¿po? Excelente, muy bien, eso es lo que venía ahora. Súper, súper bien. Muy, muy bien, ¿ya? De hecho, me iba a dar cuenta seguramente cuando empezara, cuando lo continuara, pero claro, efectivamente es lo que hay que hacer ahora. Miren, me voy a olvidar de esta parte, del 2x más 2 y vamos a trabajar directamente en esta parte de acá, ya para focalizarnos. Vamos a concentrar en el resultado de lo que está dentro de la raíz. Entonces, como muy bien dijeron, ya, ponemos acá la raíz, tenemos x al cuadrado menos, en este caso, importante acá, que nos va esto de acá, con esto de acá, mantenemos el paréntesis, recuerden, ¿por qué? Porque esto es B al cuadrado, completito, ya, entonces todo lo que está acá, independientemente, el negativo queda aparte, ¿ya? Entonces ahora, en paréntesis, tendríamos 2x menos 1, ¿ya? Muy, muy bien. Entonces ahora, cerramos. Acá podemos seguir bajando esto, no hay problema. ¿Qué pasa acá? Tenemos, esto lo viéramos en la primera clase, no sé si se acuerdan, ¿qué pasa cuando teníamos un signo afuera de un paréntesis? Ese signo lo que está haciendo es multiplicar a todos los factores que están dentro. Por lo tanto, vamos a ponerlo acá, lo vamos a continuar ahora hacia el ladito, por lo tanto, vamos a repetir esto, 2x más 2 por la raíz de x cuadrado, y ahora, menos por 2x positivo, porque acá hay un positivo que no se ve, cuando no hay nada, está positivo, menos por más, menos, por lo tanto sería menos 2x. Y luego, menos por menos 1, menos por menos es positivo, sería más 1. Y ahí recién tenemos listo esta parte. ¡Uf! Ya, vamos acá. ¿Qué pasa acá? Acá ha pasado otra cosa. ¡Uf! Sí, esta cuestión es muy loca. Resulta que ahora, en esta parte, lo que tenemos, y ahora nos vamos a otra materia, que hay que recordar que se llaman las ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Las ecuaciones de segundo grado tienen la siguiente estructura, que es ax cuadrado, sea la letra a cualquier número. Recuerden que cuando uno pone letras, puede ser cualquier número. ¿Ya? Ax cuadrado, c, x, más c. Ahora, ojo, hay muchas formas de hacerlo, de hecho van a tener una clase especialmente para esto. Pero yo lo que quiero que recuerden acá es una estrategia que es específicamente para factorizar, la factorización de este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Y no sé si esto se acuerdan porque es muy común que se vea en el colegio. ¿Ya? En un segundito voy a mover esto de acá. Es muy muy común que se vea en el colegio que es lo siguiente. Eso sí me acuerdo. Ah, genial. ¿Qué pasa? Cuando tienes esto, la forma de factorizar es lo siguiente. Tú siempre multiplicas, ¿ya? De esta forma, un por entre dos paréntesis, pones la x a un lado, la x al otro, porque tú sabes que x por x da x al cuadrado, ¿cierto? Pero resulta que acá tenemos que poner dos números que todavía no sabemos si son positivos o si son negativos. Van ahí. Todavía no los sabemos. Ahora, ¿cómo se sabe? Y acá está el truquito que esta materia la van a ver después, que es, ¿qué números, qué dos números multiplicados al mismo tiempo me dan lo que está acá en c y sumado me dan lo que está acá en d? Ah, no sé si se acuerdan de eso. Ya, como les digo, esto normalmente se ve en el colegio. Entonces, la pregunta, viéndola en el contexto de este ejercicio, ¿qué números multiplicados me dan más uno y sumados me dan menos dos? La respuesta, la voy a decir de inmediato, ¿ya? Ojalá que la puedan poner en el chat también, es menos uno. Porque resulta que si yo sumo, perdón, si yo multiplico menos uno por menos uno me da uno positivo. O sea, lo que está acá. Perfecto. Y si ahora en vez de sumar multiplico, perdón, en vez de multiplicar sumo menos uno menos uno como resultado me da menos dos. Específicamente lo que está acá. Por lo tanto, los números elegidos para esta factorización directamente es el menos uno y también ¿cuándo me pasa esto? Déjame un segundito. A ver si me falla esta cosa. Ahora sí. Cositos de acá. Ahora sí. Ahí está. Sería el menos uno y el menos uno. Yo directamente yo sé que es eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque multiplicado me dieron más uno y sumado me dieron menos dos. Por lo tanto, continúa ahora abajito. 12x más dos por abro la raíz. ¿Cierto? Lo que estábamos hablando era de x menos uno por x menos uno por la factorización que acabamos de hacer recién. ¡Uh! ¿Qué pasa acá? Ya, permiso, voy a ver rápidamente el chat porque veo que hay algunos que están escribiendo. Ya, muy bien. Era el menos uno y el menos uno. Ya, perfecto. Ahí veo que están sufriendo algunos, por favor. Recuerdenlo. Tienen que darse permiso ahora a sentirse frustrados pero no significa que les vaya a ir mal. Esto lo van a aprender. ¿Ya? Entonces, tenemos x menos uno por x menos uno. ¿A quién le llama la atención esto de acá? ¿Qué pasa si yo tenía, por ejemplo, a por a? ¿Qué era eso? Lo van a ver en la próxima clase de matemáticas, creo. a por a es lo mismo que decir a elevado a dos. Mantengo la base, sumo los exponentes. Por lo tanto, independientemente lo que tenga, si es exactamente igual y lo estoy multiplicando por sí mismo, es lo mismo que elevarlo a dos. Y mira, ¿qué tenemos acá? x menos uno por x menos uno. O sea que es lo mismo, es la misma cuestión. Y eso es lo mismo que decir. Voy a ponerlo, esto lo voy a volver a subir. Permiso. Ahí sí. Esto es lo mismo que decir. Vamos a bajar lo otro. x más dos por raíz de x menos uno al cuadrado. Porque son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. ¿Y qué tenemos acá? Y ahora sí estamos terminando el ejercicio, ¿no? Por fin terminamos. Se va este de acá con este de acá, lo que habíamos aprendido anteriormente como propiedad de las raíces. Y ahora tenemos 2x más 2 por x menos uno. Multiplicamos de forma distributiva. Sí. Nos queda 2x más 2 por x 2x. Y 2 por menos uno menos dos. Resultado final. 2x más 2x da 4x menos 2x más 2x Me cansé. No les miento que me cansé en hacer el ejercicio. Y eso sería el resultado. ¿Se acuerdan que les dije la primera vez? Suma por su diferencia. Raíces. Factorización. Bueno, propiedad de las raíces más de una. Productos notables. Sería cuadro de binomios suma por su diferencia. Saber muy bien sobre álgebra como tal. Saber juntar términos semejantes. Es un montón de materia. Está toda reunida en una pura pregunta. ¿Ya? Y esta es la cuestión acá. ¿Cómo yo puedo hacer esto entendiéndolo todo al 100%? De eso se trata este desafío. ¿Ya? Si no entendieron nada o si se perdieron en algunas cosas es porque todavía les falta dominarse todas las propiedades de las raíces, todas las propiedades de las potencias. Tienen que dominar más sobre álgebra. Tienen que saberse el cuadro de binomios, la suma por su diferencia, la factorización. Son muchas cosas. Todas esas cosas determinan que puedan hacer este ejercicio. Así como también toda la materia que van a ver en la prueba, en la PDP, van a determinar que después puedan tener un puntaje bacán.